¡Suscríbete al canal! ¿Qué es exactamente la nanotecnología? ¿En qué ámbito se utiliza? ¿Hasta qué punto revolucionará la ciencia y la sociedad del futuro? ¿Viviremos en un mundo plagado de mini robots? Para desvelar estos y otros temas nos acompaña esta noche Víctor Puntes, doctor en física fundamental de la Universidad de Barcelona, investigador de las nanopartículas y divulgador de la ciencia a través de varios artículos. Bueno, pues vamos a hablar de nanotecnología con el doctor Puntes, que nos acompaña del Instituto Catalá de Nanotecnología de Barcelona, que nos va a aclarar exactamente si ya vivimos en una civilización nanorobotizada, por ejemplo, o vamos a ser esclavos de esa nanotecnología al día de mañana y no en un tiempo muy lejano, ¿no? Doctor Puntes, Víctor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Tú eres doctor en esta materia de la física, ¿no? ¿La nanotecnología tiene algo que ver con la mecánica cuántica, por ejemplo? No. A priori es un comportamiento muy macroscópico, solo que un tanto exótico, pero no hay leyes como cuando llegas al mundo cuántico y empiezan las cosas a tunelear y a pasar de un estado a otro sin esfuerzo, se cuantifica toda la materia. No es bien bien, es un mundo más cercano al nuestro. Más cercano. Hablemos de ese mundo tan cercano que se puede medir, se puede medir, casi se puede tocar, ¿no? La nanotecnología en sí, ¿en qué fase se encuentra? ¿Qué es lo que aborda? Creo que justo ahora, o al menos en mi entorno, es una fase interesante. Estamos intentando cerrar lo que diríamos de una manera muy simplista, pero una primera década de ensayo error, de exploración, a ver qué hay aquí, para empezar a decidir un poco a pensar lo que estás diciendo. Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es esto? Y ¿qué podemos hacer de esto que nos sea útil al hombre? Tanto en mejor conocer el entorno donde vive, eso es útil para integrarnos mejor al entorno. A veces la actividad humana es un poco agresiva con nuestro entorno y también, evidentemente, desarrollar tecnologías si lo queremos que sean aplicables a la remediación del medioambiente, como acaba de decir, o la medicina, materiales más ligeros, que consumen menos, más reciclables, producidos a menor energía. O sea, a priori diríamos que nuestra tecnología aún es un tanto... ¿Precadería? ¿Arcaica? Sí, gracias. No quería ser tan provocativa, pero sí, es el lomo tecnológico, acaba de empezar, el antropoceno, ¿no? En la época del hombre es justo, al menos la época de la voluntad del hombre, acaba de empezar y aún nuestra tecnología, pues bueno, a cosas que hacen las plantas de síntesis químicas a temperatura ambiente, con cositas que hay por la tierra, nosotros lo hemos de hacer a muy alta temperatura, presión, produciendo compuestos tóxicos como productos secundarios, aún hay mucho por aprender. Porque, doctor Puntes, Víctor, hablamos de una técnica muy cercana a la física, ¿no? Que estudia elementos muy pequeños que hay que ver a través de microscopio, no sé, no es imposible, ¿no? Pero ya hablas de esa calidad de vida que gracias a la nanotecnología, aunque estés en ese proceso de investigación o de estudio, ¿no? Servirá para que el día de mañana el ser humano tenga mejor calidad de vida, ¿no? Al menos que nos conozcamos un poco, podamos decir, ahora podemos interactuar con una planta, por ejemplo, no sé, ¿eh? De qué manera vamos a interactuar, pero la clave en sí de la nanotecnología, ¿cuál es? ¿Por qué un doctor en física, por qué un doctor en ciencias, en matemáticas, coges esta carrera, ¿no? Este desvío de la física para buscar algo tan pequeñito, ¿no? ¿Cuál es la clave? Hay dos, probablemente hay dos cosas muy interesantes en la nanotecnología. Una per se, que es que a esa escala la materia se comporta, como sabemos, pero de manera inesperada. Quiero decir, a tamaño nanométrico, el oro deja de ser rojo, perdón, deja de ser dorado y se vuelve rojo. El rojo no es un color nuevo. Aquí no hemos conseguido ninguna propiedad extraña. Lo único extraño es que sea del oro. De la misma manera, materiales que no son magnéticos, al llegar a la nanoscala, expresan magnetismo espontáneamente. El magnetismo lo conocemos, solo que en ese material no lo esperábamos. O al revés, un material que lo conocemos como magnético, al llegar a esa escala, pierde las propiedades magnéticas. Esto, a priori, nos permite entender un poco cómo se forman las propiedades de la materia que nos rodea, del átomo a lo macroscópico. Intentaba, viniendo hacia aquí, buscar una analogía para explicar por qué lo nano es raro, o es exótico o es diferente, y pensaba, por ejemplo, si hacíamos una analogía con el hombre, están las sociedades, al principio el hombre, probablemente las sociedades estaban mucho más cohesionadas, éramos muchísimo más sociales, porque vivíamos 150 en un valle, juntitos o en un pueblito pequeño, y estábamos muy cohesionados, y la concepción de individuo surge en el siglo XVIII. Antes éramos un conjunto, la sociedad, cada uno en su sitio, más o menos. Después empezamos a estudiar mucho y llegamos al átomo, y la sociedad serían los materiales grandes. Después llegamos al átomo, que sería el individuo. Es curioso que llegamos antes al átomo, y entre el individuo y las sociedades estarían las familias. Entonces, el individuo no se comporta como una familia, una familia no se comporta como una sociedad, la sociedad es un conjunto de familias, las familias es un conjunto de individuos, pero no puedes sumar cinco individuos cualesquiera y tendrás una familia, tiene sus peculiaridades, y no puedes poner cinco millones de habitantes uno detrás de otro y conseguir una sociedad, porque esa sociedad tiene familias que organiza pedacitos de la sociedad que se van implicando. Entonces, hemos accedido a ese estadio del grupito de átomos, y el grupito de átomos tiene un comportamiento particular, que es atractivo de estudiar. O sea, de alguna manera me estás diciendo que gracias a la nanotecnología podemos llegar a manipular a ese átomo, a ese individuo. Podemos manipular la materia a escala de poquitos átomos. Ahora también podemos manipular la materia. Con una sierra yo puedo transformar esta mesa en dos trozos de madera. O sea, manipular ya manipulamos mucho. Somos reactores químicos, estamos manipulando materia, estamos vivos. Lo único es que nos permite manipular una escala que es particular, porque es donde pasas de las propiedades del átomo a las propiedades entre el individuo y la sociedad. En algún momento la familia empieza de... Un individuo solo no habla, las sociedades gritan mucho, en una familia se habla, supongo. Hay propiedades que emergen en cuanto agrupas un... En cuanto pones juntos un grupito pequeño de átomos. Fíjate si es una escala curiosa, que si tú miras en la naturaleza no biológica, sin vida en el planeta, existen... Esto también es muy aproximado, pero para que nos entendamos. Existen cosas más pequeñas de un nanómetro y más grandes de 100 nanómetros. Entre medio, de ese tamaño de los pocos nanómetros, que son agrupaciones de átomos discretas, sí que existen partículas, pero su vida es muy corta. O se agregan y se hacen más grandes o se disuelven y vuelven a ser moléculitas pequeñas. Y ahora tú pones la biología aquí en medio y la estructura biológica toda trabaja en ese rango de tamaños entre el 1 y los 100 nanómetros. A ese rango de tamaños se agrupan los átomos de carbón, hidrógeno, fósforo, oxígeno y un poco de azufre y forman proteínas. Y las proteínas son lo que estructuran todos los órganos de la célula. Digamos que la biología es una estructura de proteínas que consume azúcares y grasas. Las proteínas son de unos pocos nanómetros. Ahí ha ido la vida escogida esa escala para tener unas moléculas cuya interacción es débil, pero como son grandotas, es suficiente. Y esa interacción hace que seamos estructuras modulables. Si fuésemos una estructura muy fuerte, entonces seríamos cristales y no habría vida. Si fuésemos una estructura muy suave, con el calor que hace y los focos seríamos todos gas y no habría suficiente orden para que haya vida. Curiosamente, a la escala de los pocos nanómetros, la biología ha utilizado esos tamaños para desarrollar todas sus unidades de construcción. Estamos hablando de biología molecular, entonces. La nanotecnología no solamente mira al exterior, sino también está mirando dentro de nuestro cuerpo. Dentro de esa biología molecular, ahora se habla de los genes, por ejemplo, que gracias a esa concepción, a esa investigación, a ese conocimiento de los genes, de nuestros cromosomas, podemos llegar a crear seres casi perfectos. Bueno, pues si esta persona con este gen es propicio que tenga mañana o sufra una patología severa, ¿podemos manipular desde el punto de vista casi molecular? ¿Todavía no? ¿O estamos ahí? Bueno, tenemos cierta capacidad de manipulación que es increíble, pero el problema que tenemos, y eso hay que pensarlo muy serio como sociedad, ¿qué quiere decir perfecto? Es muy simple decir, pues que no tenga cáncer de próstata a los 40. Sí, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Si podemos hacer algo que al niño le dices, mira, tiene este gen que a las tantas replicaciones antes de que llega anciano, probablemente se dispare el cáncer, nada, le cambiamos las células madre responsables y más o menos eso está bien, pero te pongo un ejemplo más sencillo. Hablaba con unos inmunólogos y decía, mira, han hecho un estudio en The Lancet que la gente que se lava las manos constantemente tiene hasta menos, hasta un 30% menos de infecciones y tú dices, todos a lavarse las manos, evidentemente, las infecciones, estar inflamado es muy desagradable y además tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? La inflamación crónica está muy relacionada con el cáncer. Gracias.